Tengo la ilusión escarmentada El placer de andar sin nada Con muy poco que perder Tengo mi sonrisa en garantía La conciencia tan tranquila Que me deja dormir bien Ando simplemente con lo opuesto Me divierto con mi cuerpo Con amor o sin amor Tengo las respuestas incompletas En el texto del corazón Tengo mis verdades subrayadas Como Dinde la llamada Cuando quiero oír su voz Tengo tantas casas como amigos Tantos sueños compartidos Que no basta esta canción Tengo un corazón del todo a cien Y otro con heridas por curar Tengo la emoción de andar sin red Aprendí de niño a rebotar Y tengo una sonrisa que es la brisa del placer Del placer de ser coherente En el espejo y con la gente Del placer de andar sin dueño Voy sin patria ni bandera Desconozco mis fronteras Y aún no sé cuál es mi sitio Y tengo una mirada Transparente y con color Con color a primavera Con los brillos para afuera Para así vencer los miedos Tengo dos o tres quimeras Y una madre que me espera Para ser feliz No me hace falta más Imagino el de tu y por No me hace falta más Q-A-N-K-P-A-N-K-P-A-N-K-P-A-N-K-P-A-N-K-P-A-N-K-P-A-NK-P-A-N-K-P-A-NK-P-A-N-K-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P-A-NK-P